Mérida. Lo admito, fue mi culpa, dijo un joven al preguntarle por un accidente que propició en Ciudad Causal. El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la tarde. Mérida. El joven iba manejando una camioneta tipo Ranger por la calle 37 de Ciudad Causal. Al llegar al cruce con la avenida 62 no respetó la señal de alto e ingreso a la avenida. Pensó que era una glorieta, e invadió el carril de los autos que transitan por la avenida, y chocó contra un auto Verna. Sin lesionado los daños fueron de consideración, pero no hubo personas lesionadas. La SSP se limitó a tomar conocimiento, y permitió que las partes llegaran a un acuerdo por medio de las aseguradoras. Gabriel Chan.